Si alguna vez te has visto en la necesidad de cambiar tu teléfono móvil por alguna razón, ya sea porque se te perdió, se te dañó o el tuyo ya está obsoleto y siempre que llega ese momento te haces la pregunta de qué tipo de teléfono debería comprar, entonces yo en este video te quiero dar algunos consejos que debes tener en cuenta al momento de hacer la compra. Uno de los consejos, de los primeros consejos que te quiero dar al momento de cambiar tu teléfono es analiza por un momento para qué vas a utilizar el teléfono, aparte de lo más digamos evidente que es el factor económico para la mayoría de nosotros, otra vez si tienes recursos disponibles para comprar, compra lo que quieras, compra lo que quieras, allí sea el más costoso, pero pero aún así yo te recomiendo que hagas una compra inteligente basada en tus necesidades para que no tires el dinero a la basura gastando por gastar. Cuando tú vas a una tienda a comprar un teléfono hay algunos vendedores que son honestos y te van a preguntar qué necesitas, para qué vas a usar el teléfono, que son personas éticas y profesionales que te preguntan para qué vas a usar el teléfono y con base en eso te van a hacer, te van a ofrecer ciertos tipos de equipos, pero hay otros que van a querer venderte lo más costoso aunque no lo necesites, entonces es importante que tengas eso en cuenta. Primero, aparte del factor económico ten en cuenta para qué lo vas a utilizar, no siempre lo más costoso es la mejor opción ni lo más económico tampoco, porque muchas veces aunque de pronto no tengamos la posibilidad de hacer una compra medianamente decente, si compramos lo más económico, recuerden que lo barato sale caro, entonces seguramente ese teléfono más económico no te va a convenir porque es probable que en muy poco tiempo tengas que cambiarlo, porque la memoria se llenó, porque el almacenamiento ya está lleno, el teléfono nos está poniendo muy lento porque ya con las aplicaciones que tienes, él no es capaz de soportar tantas aplicaciones al mismo tiempo, entonces se bloquea, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, para qué lo vas a utilizar, para que con base en eso vayas a una tienda y le pidas a un asesor con esos detalles o que un teléfono que te sirva para hacer X o Y cosa, si eres por ejemplo un emprendedor digamos un repostero o una repostera, un panadero, alguien que hace, que fabrica productos para la venta y tu teléfono es una herramienta de trabajo, porque con él haces vídeos, tomas fotos para subir a las redes sociales, atiendes a tus clientes, atienden los pedidos, entonces ese teléfono como mínimo debe ser una gama media, ¿cuál Mauricio y cuál gama media? Mis estimados, por eso les digo, hagan la investigación con base en sus necesidades de ir a una tienda, porque teléfonos hay muchísimos, pero si debes tener en cuenta eso, que ser por lo menos una gama media, si puedes comprar un teléfono de gama alta, teniendo en cuenta que tú vas a utilizar esa herramienta para trabajar y que vas a recuperar esa inversión y lo puedes hacer, te recomiendo que compres un teléfono gama alta de una vez, porque te va a dar un mejor rendimiento y va a hacer que tu trabajo sea mejor, por consiguiente, vas a obtener un mejor impacto en tus clientes y vas a mejorar tus ventas. Si eres una persona que su vida no está vinculada al mundo tecnológico como tal, con un teléfono gama media es más que suficiente. Ahí, dependiendo de para lo que tú lo uses, ya te puedes mover entre una gama baja y una gama media, si te puedes mover en ese rango, porque si el teléfono lo usas para hacer llamadas, videollamadas, para las redes sociales, de pronto para escuchar música en la radio, porque debemos tener en cuenta que no todos los teléfonos traen emisora para aquellas personas que les gusta escuchar la radio, no música en línea, sino la radio, es importante que tengan en cuenta que no todos los teléfonos vienen con la funcionalidad de radio. Entonces, si eres una persona que utiliza el teléfono para cosas básicas en la casa y pocas aplicaciones, porque quizá no eres muy amante a eso, aunque aquí ya vayas a aprender cómo usar el teléfono, quizá utilizas un juego, una aplicación para jugar y divertirte y ya, te puedes mover en esa gama. Para el público en general, para las personas que no están vinculadas con el mundo de la tecnología, es importante que tengan en cuenta esos aspectos, porque con base en esas funciones que tú le vas a dar, en las capacidades, en las prestaciones que tenga el teléfono, en las características proporcional a eso, va a ser el costo del teléfono. No te dejes deslumbrar que porque el iPhone es que mi amiga, mi primo, el vecino, el compañero del trabajo tiene un iPhone, el último iPhone. Si tú no lo sabes usar, si tienes los recursos si lo quieres comprar, excelente. Adelante, dale que pues nadie te va a decir que no. Pero si que ya eres una persona que como yo le toca trabajar para conseguir el dinero y comprar las cosas con esfuerzo, yo te recomiendo que no compres un iPhone por comprarlo, porque comprar un iPhone por comprarlo es el equivalente a trabajar a tres cuadras de tu casa y tú simplemente comprarte un coche, meterte en un crédito o hacer un esfuerzo grande de comprar un coche simplemente porque los demás compañeros de la oficina llegan en carro a la oficina. Entonces tú también necesitas llegar porque vives a tres cuadras y puedes llegar caminando pero no, te compraste la camioneta, el deportivo, el autodeportivo para llegar a la oficina porque los otros compañeros también llegan en coche. Entonces el consejo es ese. También quiero aprovechar este momento para aclararles que soy una persona común y corriente, no soy un hombre adinerado, no soy el dueño de ninguna tienda de tecnología, por lo tanto no tengo acceso a infinidad de teléfonos móviles y quiero que tengan presente que todos los teléfonos son diferentes, sí, y cada uno tiene unas características y funcionalidades específicas. Yo voy a hacer lo posible, lo humanamente posible con mi único teléfono móvil que tengo y el único ordenador portátil obsoleto que tengo para enseñarles todo lo que les quiero enseñar, pero por favor les pido que tengan presente que con el único teléfono que tengo no puedo abarcar absolutamente todas las gamas, no obstante confío y aspiro poder encontrar una solución pronta a esa necesidad para poder darles todo lo que les quiero enseñar. Te cuento que en este canal yo, Mauricio Guerrero, voy a hacer todo lo posible por transferirte el conocimiento que tengo acerca de tecnología para que tu vida diaria sea mucho más fácil, ya que hay muchas funciones y cosas que podemos hacer con el teléfono móvil o incluso con el ordenador que te pueden facilitar la vida y las actividades que haces día a día para que no tengas que pagar a alguien que te lo hagan y que tengas que estar dependiendo de que alguien te ayude o te explique de mala gana, de mala manera. Si piensas que esto no es para ti, sí, esto sí es para ti, tú sí puedes, tú eres capaz, si yo aprendí solo y otras personas han aprendido solas, tú con mayor razón que vas a tener quien te explique, lo puedes aprender. Así que eliminemos ese chip, ese pensamiento de que yo no puedo, esto no es para mí, yo no soy capaz, yo soy muy novato, yo de eso no entiendo, no nos tapemos los ojos sino que abramos los ojos y los oídos, los ojos y los oídos, listo, pilas pues, para que podamos vencer esa barrera y esos miedos y podamos superarnos a nosotros mismos y adquirir otras habilidades que te van a servir para toda la vida sin importar en qué lugar del planeta te encuentres. Quédate aquí que te aseguro que conmigo no vas a perder tu tiempo, listo, entonces muchísimas gracias por su tiempo y les deseo lo mejor. Hasta luego. Chau. Chau.